La violencia en el mundo va en aumento y tristemente los niños no quedan exentos. 2018 fue el año más cruento para los menores de edad desde que se tenga registro. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que el año pasado 24.000 pequeños fueron asesinados, heridos, mutilados, reclutados a la fuerza, secuestrados y abusados sexualmente. La cifra representa 3.000 niños más de los que fueron maltratados en 2017. El último informe anual del secretario general de la ONU sobre niños y conflictos armados revela que más de 12.000 menores de edad murieron o sufrieron heridas muy graves, como la pérdida de un brazo o una pierna. Los menores padecieron estas tragedias principalmente en incidentes de fuego cruzado o al pisar minas o restos de explosivos de guerra. En México la situación no es mejor. Las estadísticas de violencia contra niñas, niños y adolescentes elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revela que uno de cada cuatro menores de entre 12 y 17 años ha vivido violencia como el ciberacoso. Las autoridades advierten que es en el anonimato y la oscuridad de la red virtual donde trabajan las redes de trata y también donde se recrudece el acoso entre escolares. Otro dato alarmante es que 32.8% de las adolescentes mexicanas entre 15 y 17 años fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual en su comunidad. La UNICEF clasifica la violencia contra los menores en física, sexual, emocional, descuido o trado negligente, prácticas perjudiciales e institucional. Los principales entornos donde suceden las agresiones son especialmente en el hogar, la escuela, el mundo digital, la comunidad, también en el trabajo, las instituciones y los medios de comunicación. Bajo este panorama, observar el entorno en donde se desarrollan nuestras niñas y niños, así como mantenernos atentos al mismo, resulta indispensable para evitar que sean presas de la violencia.